¡Hola! ¿Cómo están? Ana, no me vayas a enfocar. ¿Qué les...? Ay, mami, que no te estoy enfocando. Es mis Honduras, ahorita se las enseño. Vean lo increíble que me maquilló. No quedó increíble. Pueden creer que es lo peor, que no voy a grabar ahorita nada. Nos maquillamos para hacer los perfiles. Bueno, ya habíamos hecho una parte de los perfiles, pero ahorita teníamos que hacer como cosas aspiracionales. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿A dónde va a tu carrera? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus metas? ¡Lo planeé todo! Todo el día. Ya había perfectamente que decir. Me dejó increíble así, increíble. No puedo creer los ojos no padezcan. Y no vamos a hacer nada. Estoy enferma. Pero bueno, estoy aquí con las niñas. Obviamente es el cuarto más popular. Siempre estamos aquí, cotorreamos. Lo estamos usando, la verdad, muy, muy bien. Buenísimos recuerdos. Con mi batita de ciudad. De México. CDMX. Me dijeron que me iban a dar una de mis México, pero no nos dio tiempo. Y perdón que estoy en el baño, pero la luz del hotel es odiosa. ¡Odio este hotel porque es demasiado oscuro! Entonces estoy persiguiendo la luz que está increíble, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal que mañana nos vamos a Nueva York? No podía esperar más para darles la noticia. No les podía decir antes, pero ya es oficial. No sé qué onda. Para los que me quieren ir a ver, de verdad, muchísimas gracias, pero no sé cómo va a estar. Porque nos vamos de aquí a las cuatro de la mañana. Ya no a las tres, no vamos a las cuatro. Creo que son como cinco horas en camión. Estando allá vamos a ir a conocer Nueva York. Nos van a dar un paseo en el barquito para ver la estatua de la libertad. Espero, 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 de verdad que nos lleguen a Central Park. Pero también estuve checando el clima y creo que va a llover. Entonces, no sé. Sí vamos a caminar mucho. Por eso, para los que esperen que voy a llevar un outfit súper neoyorquino, súper fashion, no tanto. Sí va a estar lindo, pero no tanto porque pues vamos a caminar mucho y obviamente me voy a cansar. Además de que nos amenazaron, la que salga con tacones no va. Que creo que es una cosa buena. Y nos dejaron usar jeans. Pero bueno, si tienen sugerencias para para el outfit, obviamente díganme porque sí va a ser frío. Bueno, las voy a llevar a ver a Polonia. ¿Qué tal cantan? Ya subí videos de ella. Y ella pasó al top 10. Estoy súper emocionada porque es de las que mejor me caen. Es una niña de verdad muy, muy linda, muy talentosa. Tiene 19 años. 19 años, literal, nada más. Estoy aquí también con Princess Diana. Miss Tanzania. ¿Ya estás, bebé? Es que Miss Honduras todavía no se acaban de arreglar. Entonces, hasta que no esté ¡Fábilas! Dice que por favor no. Que qué oso. ¿Qué opinan? Bueno, a ver, voy a empezar a leer sus comentarios porque a veces no me da tiempo de contestarles. Perdón. Saludos, saludos. Erick, muchísimos saludos. Te amo, muchos besos. Hola, Alejandra, Josué, Fernando Ortiz, Monterrey. y tengo tantas ganas de conocer Monterrey. La única vez que fui, fui a hacer un shooting y llegué al aeropuerto, me encerraron en un hotel, me sacaron, me llevaron a un foro, ni siquiera fue en exterior. Me sacaron del foro y me llevaron al aeropuerto. Entonces, la verdad, no conozco nada. Jorge Peña, hola, Saúl, Alex, Rey Arturo, Karim, 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 Rock on, sister. Ay, Ángel, vas a venir a Washington. Va a estar increíble. Neta, no sabes qué cañones están las coreografías. Está increíble. No les quiero contar nada, porque de verdad, como que quiero que sea nuevo para ustedes, pero la verdad, sí está muy, muy padre. Ay, los amo, primer mis mundo. Ojalá. Desde Veracruz, hola, Silvia, Alexito Vega, mi amor tan lindo, muchas gracias. Sé que un poco me odias porque no te he contestado, pero es que de repente estamos como locas. No te puedo contestar. Pegdita, tonta, pérdame. Ay, mi bebé, te extraño, ve. Siempre traigo chapas en mi corazón. Ya me contaron que les encantó el regalo que les trajimos, que para los que no saben, el regalo nacional que es para la cena de caridad es un jaguar de chapas. Entonces, tuvimos un ligero problemita porque como son de cerámica, se rompieron sus patitas de los bebés jaguares. Pero ya, ya no estoy en eso, lo voy a arreglar. Mi bebé, te extraño tanto, te extraño, te extraño, te extraño. Siempre pienso en ti, más ahorita que estoy usando esta batita. No sabes cómo, te amo y las amo a todas que me han estado apoyando. Quiero que todos ustedes sepan que he estado en contacto con cada una de las participantes de Miss México. Son niñas de verdad tan hermosas. Me mandan siempre buena vibra, apoyo, energía, me echan porras cuando estoy bajoneada. Me recuerdan cosas de la concentración nacional que la verdad fue increíble el equipo que armamos. Entonces, de verdad, las extraño, las quiero mucho. I love you, Jasué. Yair, nos hace sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Prométanme que me van a amar, pase lo que pase, por favor. Ay, baby, los amo. ¿Quién es mi mejor amiga del concurso? Bueno, Honduras, mi roomie, que ahorita vamos a hacer un poquitín de introducción. Ella es mi mejor amiga porque es con la que estoy más tiempo. Me encanta lo honesta que es, es 100% transparente, no tiene pelos en la lengua, la amo porque es ella. Y justo como que lo que les quería platicar, que estaba un poco bajoneada y como que estaba teniendo un poco de conflictos, es que yo entiendo que esto es una competencia y que tenemos que estar conectadas y que tenemos que estar concentradas, hay que echarle todas las ganas. Al final de cuentas, no son tus amigas porque son tu competencia, pero no. Yo no quiero pensar de esa forma porque la verdad, there she is. Hello everybody. Hello everybody. Vamos. Besitos a México de parte de Honduras, del Centro de América. Les mandamos muchos besos y abrazos. Y está mi participación a ustedes. Invítame. Invítame al video. Personalmente en video hago público esta invitación para mi mejor, mejor, mejor amiga en esta competencia que no es competencia para mí. La invito a mi casa, a mi país, a Honduras, cinco estrellas, bebé. Tú sabes que te amo, que me vas a hacer muchísimo, muchísimo falta. Ya sé. Tome, 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 escama. No, no, no saben, lo profesional que ya me estoy comiendo en banda es que mis Honduras, no sé, las canciones que escucha. Cinco de la mañana. Oh, good morning, Mauritius. Good morning. Hello, Mexico. Hello, Mexico. Invítame, invite me to Mauritius officially in this Facebook Live, please. Because nobody has invited me anywhere. So I invite you, Miss Mexico, to come to Mauritius. You have to come because there's a sea, sand, sun, every day. Every day. Oh, by the way, you know what we did. Lo que hicimos juntas, yo le regalé un billete de 50 y ella me regaló un billete de 50 y nos pusimos cartitas. Entonces, no lo vamos a poder usar nunca porque creo que ya no se aceptan. Pero yo tengo un billete de 50 que son rupees. Yeah. Son rupees y ella tiene 50 pesos. Como ven, nuestros souvenirs clásicos. Era lo único que teníamos en las carteras y fue como, bueno, toma, toma. A ella la amo también. She's awesome and she's always dancing. Yeah. 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 Ah, ah, ah. Bueno, entonces, les estaba diciendo, si ustedes de repente creen que no estoy concentrada o que soy muy volátil, sí soy muy intensa, sí soy muy simpática, auténtica y me gusta ser así, pero tampoco crean que soy rebelde y que no hago caso. Lo que pasa es que a de repente convivir con otras culturas y el choque cultural puede ser complicado. Ven, les digo, mi cuarto es el más popular. Perdón que cambie como 80 veces. Pero bueno, esto para mí no es una competencia, es una experiencia de vida. Yo sé que va a ganar la mejor. Hay niñas impresionantes en este concurso, no solamente de físico, de verdad, de corazón y sus mentes. Porque este estereotipo de que las mises somos tontas, o sea, me he dado cuenta, es brillante, me encanta sentarme a comer con ellas, a desayunar, a cenar en diferentes mesas, conocer otras culturas, porque tenemos conversaciones reales. A mí me interesa mucho y les pregunto mucho sobre sus culturas, cómo funciona la religión, política, cómo está su país. Entonces, literalmente estoy aprendiendo, es la mejor escuela para mí. Estoy aprendiendo tanto y de cosas tan cercanas. Son locales, son niñas comunes y corrientes que tienen carreras, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que son increíblemente talentosas. Ayer no sé si pudieron ver ustedes el Facebook Live que fue de los talentos, pero yo de verdad no me había gustado ser juez. Todos eran buenos, todos. O sea, de verdad ya no sabía cuál me gustaba más. Bueno, quedaron 10 finalistas y una de ellas va a ser... Una de ellas va a ser la que va a cantar en vivo en la final y la verdad sí no sé quién es porque ahorita canto polonia en el baño y yo no puedo más del amor. Es que es demasiado lindo. Su voz es demasiado linda. Entonces, yo vengo a este lugar a vivir una gran experiencia, aprender, a crecer como persona, a ser amigas. Yo la verdad sí vengo a ser amigas. Me cuesta trabajo. De presentación, o sea, otro video de presentación en Instagram. Mejor, mejor, mejor amiga de la competencia. Mejor, mejor, mejor amiga que es una de ellas que es la brazos. ¡Hola, Honduras! No saben cómo los quiero. Amo, la amo. Vean qué bonita me dejó. No está increíble. Ella hizo mi make-up. Y mañana, y todos los días porque ya descubrí que lo puede hacer en mí. ¡Todos los días me voy a guiar! Esperen, le voy a acabar de contar a México una cosa y ahorita convivimos. Ok, baby. Gracias, mi amor. Vengo a ser amigas. Yo sí vengo a entregarme como persona. Desde la experiencia nacional, yo les prestaba las cosas a las niñas porque quiero, quiero, yo también me he sentido necesidad, yo también me he sentido extrañando a casa, extrañando mis cosas, mi familia. Entonces, voy a estar con ellas tres semanas, casi un mes. Y para estar teniendo una doble personalidad y pretendiendo que soy una persona cuando en realidad soy otra, la verdad no va conmigo. Si eso me quita puntos de la competencia porque soy demasiado yo, la verdad es que no puedo ser hipócrita. No puedo fingir. No, no puedo. Se me ve en la cara. Luego, luego, cuando no me gusta algo, no me gusta. Y respeto. Tampoco soy grosera ni mucho menos, pero no puedo fingir. Entonces, de repente, sí me cuesta mucho trabajo que hay niñas que pingen que son falsas. Y digo, como qué difícil que yo me estoy sentando a conocerte, a convivir y que tú nada más estás pensando en qué es lo correcto de decir. ¿Cómo es lo correcto? O sea, qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué habría un bueno y un malo? Es relativo. Entonces, como que nada más si alguien escucha esto, si alguien de otro país no escucha nada más, díganle a sus concursantes de verdad, de todo corazón, que sean niñas mismas, que se diviertan. Al principio, que yo no podía como ser tan cercana a algunas niñas y que ahora ya tengo amigas y que nos divertimos y que nos movimos de risa y que hacemos ¡qué perra, qué perra, qué perra! Y todas esas cosas es mucho más divertido ya. O sea, literal, Tanzania vive en nuestro cuarto porque le encanta estar aquí. Aquí habla con su familia, con sus primos, con sus amigos, hace videos, todo el tiempo. Y ama a su roomie también, pero ya como que creamos nuestro grupito, un bond de amistad. también sol, con las que más subo fotos, además de que sí, es con las que más me llevo, es mi equipo, el equipo azul, porque son rojo, blanco y azul. Y todo el tiempo tenemos actividades diferentes, la mayoría de las veces convivimos cuando tenemos comidas, algunas comidas, ensayos, cosas como de visitas culturales, como cuando fuimos al Capitolio y muy poquitas cosas. Entonces de repente Venezuela nunca la veo, Brasil nunca la veo. Ah, hoy conviví con República Checa que ayer hizo un baile increíble. Era como una muñeca que de hecho estaba inspirada en su fundación. Trajo como una falda bordada y cada bordado representaba uno de los sueños de sus niños. Entonces primero una muñeca como toda loca y literal puso algo que rompía completamente con el estereotipo de Miss World. Era música electrónica, súper prendida, bailaba toda loca, toda energética, se arrastraba. Increíble. Y las niñas aplaudían y había una euforia en ese teatro que no lo pueden creer. Entonces eso es lo que les digo, díganle de verdad a sus candidatas que... Yo llamo. No sé hablar. Hi, I love you. Poland. How do you say hello? Ahora sí, Poland. Hi, everyone. I love you guys. My name is Kaya Klimkovic. Kaya Klimkovic. I'm 19 years old. She is 19 years old. And I'm her little baby. She told me that. So... I will always love you. I will always love you. Bravo, Kaya. Woohoo! Ramo, Ramo. Excuse me. No, excuse me. Like, hello. Well, we didn't do the shooting today, but look how spectacular she was. Red dress. Miss Honduras did her makeup too. Borgeous, right? Close your eyes, close your eyes. She really looks stunning. And this is her hair. Todo es su pelo, todo. Ella no tiene nada de extensiones, no pueden creer. Me urge. Yeah, it's my natural hair. Yeah, so siento que yo no tengo pelo. Oh my God, I'm so old. No. Who's taller? I'm taller. Sometimes with her, I think I feel like little baby, you know? She's my baby. A ver, por favor. Tengo 25 años, tiene 19. Honey, you are my baby. But it's okay. I always take care of her, always. When she comes crying, I'm like, it's okay, baby. Come here, come to mama. So, you really think? No. What? Oh, she's my neighbor. She's right across the room. With Miss Albania. Where is Miss Albania? Miss Albania, I think, sleeps. Miss Albania sleeps. Exactly. She all day sleeps. I have no idea why. How old is she? How old is she? Maybe she's ill. Well, probably. Muchos de las niñas están enfermas. What's happening is that they're not used to the food or to the weather. So, a lot of us are getting sick. Porque yo tengo un poco de tos. You were sick too, right? This morning. You went to the pharmacy. What happened? My stomach. Yeah. I ate something wrong, I think. Really? Yeah. But a lot of us. Like, I heard a lot of the girls were doing it. Because the food here, it's different in Poland. It's different from your country. What do you eat in Poland? In Poland, I have too much meat. Really? I love meat. Yes. Sweets, but different like here. Oh, by the way, she loves Mexican candy. Yeah, I love it. It's, oh my God, it's amazing. You want? Oh, you're going. We have to go to dinner. What time is it? It's 6. Okay. 30 more minutes to go to dinner. A ver. Vamos a ver si te están preguntando. Let's see if they're asking something for you. Okay, so the final is in the 18th. Say, hola, Mexico. Hola, Mexico. Very good. How was hi in Polish? Cześć. Cześć. Yeah. Cześć. In Polish, hello, it doesn't mean cześć. No, 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 but what's like the whole sentence? Cześć, czu, ciebie. Cześć, czu, ciebie. Exactly. Exactly. You're really good. Okay, I can't talk. Um, what else? Who is? We need to go. Uh, I'm reading, excuse me. Oh, I'm really good. Muchas gracias. Ah, también los comentarios. Muchas gracias por todos los comentarios, negativos o positivos. Siempre les pongo atención. Miren, hoy me peiné de pelo lacio. Porque querían que me viera lacia. ¿Cómo les gusta más? Aquí, tipo, Miss Polonia me dijo que le gustaba más de pelo lacio, pero Miss Tanzania me dijo que me veo horrible así. Ustedes, ¿qué opinan? No sé. Desde muy lejos, pero siempre estaré con ustedes. Bebé, tenemos reunión, tenemos que irnos, lamentablemente. ¿Cómo? ¿Pero no que ya no vamos a grabar? No, pero el team leaders no quiere ver. Así que, mil leyes a todos. Bueno. Chao, baby. Yo ya me voy a decir. I love you. Honduras, mil amor, mil amor. México. De todo en mi corazón. Chao. Chao, velo, chao, vela. Ah, bueno, comentarios positivos, antes de que me vaya, comentarios positivos y negativos. Siempre les pongo atención. Este, me encantó, me encanta como se me ve el pelo lacio, pero creo que sí tiene más ondita cuando me lo hago de, con tenaza. Pero bueno, déjenme saber qué opina. Perdón, me entró una llamada. Me gusta cambiarme de look, entonces, pues, puedo tratar de cambiarme de vez en cuando. Ay, me encanta esta cosa que nos regaló, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te lo recuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero, ay, todas, este, tan soñato y les de lo poner. Se ve divina, divina, divina. Bueno, por favor, síganme. Síganme apoyando con sus comentarios negativos. Por favor, dejen de pelearse entre ustedes. No hay necesidad. De verdad, creo que ha habido un buen avance en cuanto a que la gente es más respetuosa en cuanto a sus comentarios. Aunque digan algo negativo, siempre dicen, con todo respeto, bonitas palabras. Y por favor, no se peleen entre ustedes. No hay necesidad. Odio ver cuando se pelean. Y luego que se empiezan a decir cosas horribles, paremos del bullying, paremos de esta guerra, solamente porque estás detrás de una computadora y es fácil poner cualquier cosa, hace mucho daño. Entonces, please, por favor, por favor, no lo hagan. ¿Qué más? Ah, y si lo hacen y empiezan a ser groseros, los voy a bloquear. Bueno, creo que me tengo que ir y esto no se me está quedando. Me lo voy a poner para cenar. Creo que me tengo que ir porque si no me van a regañar, pero los amo, los amo, los amo muchísimo, los extraño siempre y les voy a seguir transmitiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!